Hola amigos, bienvenidos una vez más a los videoanálisis de Pasión Ciclismo. Hoy se ha corrido la decimotercera etapa de la Vuelta a España de 204,1 kilómetros, la jornada más larga de esta edición, que contaba con 1,642 metros de nivel positivo, sin pasos categorizados, y otro día que era potencial final para velocistas. Entonces, como hemos visto en el pasado en esta edición, amigos, que tenemos jornadas para el sprint, se dio una fuga de tres, así que se ha seguido ese guión. Todos hombres de equipos invitados como el Burgos BH, el Caja Rural y el Euskadi. Y por el lado del pelotón, control total y absoluto, y los han mantenido en todo momento por debajo de los dos minutos de diferencia, así que solo queda de esperar lo que fuera a suceder en ese desenlace. Sin embargo, a unos 60 kilómetros de la línea de meta, se han intentado dar algunos cortes dentro del grupo, principalmente por la intención de algunos equipos, no tanto por la dirección del viento, porque en la transmisión de la televisión española comentaban que el viento venía principalmente de cara. Así que algunos ciclistas han intentado generar cortes, se han dado, hemos visto que el pelotón se ha roto en unos tres grupos, y de esos hombres que han quedado cortados, tal vez el principal era Egan Bernal, que estaba en un tercer grupo. Hemos visto como en un momento él ha intentado cerrar un hueco solo, pero luego ha caído al tercer grupo para que sus compañeros le ayudaran a cerrarlo. Sin embargo, unos 5 kilómetros después, amigos, Movistar Team se ha puesto al frente del grupo que iba en punta, ha bajado un poco la velocidad y se ha dado un reagrupamiento general, por lo que el susto pasaba para los hombres de Ineos Grenadiers. Y luego de esto, ya sí se ha dado un recorrido hasta línea de meta. Dentro de los 10 kilómetros finales, hemos visto la aparición de De Cunin Quickstep, hoy el equipo más potente, le había puesto un tren de unos tres ciclistas a Fabio Jacobsen, que es el que porta esa camisa del líder de la clasificación de los puntos. Se ha ido a una velocidad tan alta que se ha generado de nuevo cortes en la parte delantera del pelotón y allí hemos visto a los hombres de De Cunin Quickstep, también algunos de Alpes y Fenix, estaba Egan Bernal y luego sí venían esos cortes atrás, pero a Egan el ritmo ha sido tan elevado que no ha sido capaz de mantener la rueda y esos kilómetros finales ha estado luchando para poder mantenerse al frente y por qué no pensar en picarle algunos segundos a sus rivales. Y es que amigos, el ritmo ha sido tan pero tan elevado que Fabio Jacobsen, repito, que contaba con tres compañeros, no ha sido capaz tampoco de seguirle la rueda a sus compañeros, ha comentado al final de la jornada que se ha quedado sin piernas para el sprint. Entonces, imagínense cuál era el ritmo al frente para que un velocista, un hombre que está ideado y hecho para este tipo de final, no haya sido capaz de seguir la rueda de su propio equipo. Veíamos en la toma desde el helicóptero cómo comenzaba a abrirse hueco y él inmediatamente hablaba por el intercomunicador, imaginamos, para avisarle a sus compañeros que no iba más, que el triunfo dependía de ellos. Y así hemos llegado entonces al último kilómetro, con Stenek Stíbar, Bert van Lerberg y Florian Seneschal, los tres hombres de él, de Cunin Quickstep. Stíbar se quitó a 900 metros de la línea y allí fue el turno para Bert van Lerberg de ponerse a trabajar. Pero Alpes in Phoenix también tenía dos hombres, Alexander Krieger y Sasha Modulo. Así que a unos 700 o 600 metros de la línea, se puso al frente del grupo Alexander Krieger para, imagino yo, intentar hacer el lanzamiento de su compañero Modulo, pero este fue otro que no tuvo ni siquiera las piernas para seguir el movimiento y estuvo trabajando Krieger, pero Modulo ya había quedado cortado. Así que le hizo, en otras palabras, el lanzamiento a Florian Seneschal y Mateo Trentin del UAE Team Emirates. Y a falta de unos 200 metros, el francés del de Cunin Quickstep lanzó su sprint, Mateo Trentin trató de contrarrestarle, pero la verdad fue un sprint, amigos, como se vio en televisión, un poco en cámara lenta, ninguno de los dos traía gran punta de velocidad, repito, por el tremendo esfuerzo de los kilómetros finales, ese ritmo endemoniado que ha cortado a muchos ciclistas. Y entre ese corte, Egan Bernal ha cruzado a 6 segundos del ganador Florian Seneschal en el décimo puesto, pero le ha podido picar 5 segundos al resto de sus rivales en el top 10. Así que creo que ha sido un esfuerzo demasiado grande para tan poca recompensa. Sin embargo, se nota, como lo he comentado el resto de días, a un Egan Bernal y un Ineos Grenadiers que hacia el final de las jornadas siempre están muy atentos. Hemos visto también en esos kilómetros finales cómo trabajaba. Por ejemplo, Pavel Sivakov, Salvatore Pucho y en los metros finales también a Tom Pitcock, que fue otro ciclista que viene del ciclocross, que le fue imposible poder cerrar el hueco cuando se comenzaba a cortar el grupo en la parte delantera. Un ejemplo más de la velocidad a la que se andó hoy en día. Pero bueno, Egan logra esos 5 segundos. Y en cuanto al vencedor, amigos, Florian Seneschal, francés del De Cunin Quick-Step. Esto habla de la grandeza de lo que es este De Cunin Quick-Step porque es el décimo sexto ciclista del equipo que ha obtenido triunfo esta temporada. Eso normalmente en un equipo profesional. Son 4 o 5 ciclistas los que consiguen los triunfos. Y repito, De Cunin Quick-Step ya tiene a su ciclista número 16 en conseguir un triunfo esta temporada. Y es el primer triunfo de etapa en grandes vueltas para Florian Seneschal. Amigos, ellos pueden ganar con quien quieran. No tuvo piernas su sprinter, pues pusieron a uno de los lanzadores y consigue el triunfo. Impresionante lo que hace De Cunin Quick-Step, el equipo más ganador de la temporada. Un equipo que normalmente es el que puntea esta tabla de triunfos. Y este año ya han conseguido nada más y nada menos que 52 victorias, como no, es el equipo más ganador de lo que llevamos de año. Y en la general, amigos, pocos cambios. Solo esos 5 segundos que picó Egan Bernal. Pero sigue el líder Odd Christian Eikin del Intermarché-Wanty-Govern. Segundo es Guillón Martán a 58 segundos. Tercero, Primo Roglic, máximo favorito a minutos 56 segundos. Cuarto, Enric Mas a 2 minutos 31 segundos. A 35 segundos de Primo Roglic. Quinto, el colombiano Miguel Ángel López a 3 minutos 28 segundos. Sexto, el australiano Jack Haig a 3 minutos 55 segundos. Bernal es séptimo a 4 minutos 41 segundos. Su compañero de equipo Adam Yates, octavo a 4 minutos 57 segundos. Noveno es Sepp Koss a 5 minutos 3 segundos. Décimo, Félix Groscharner a 5 minutos 38 segundos. Y ya en el puesto 11 está el ruso Alexander Blasov de Astana Premier Tech a 6 minutos 8 segundos. Este ruso que el próximo año estará corriendo con Bora Hansgrove. Así que, pocos cambios para mañana. Jornada 14 de 166,2 kilómetros. 3,448 metros de nivel positivo. Regresa a la montaña con tres pasos categorizados. Y en final y en alto de primera. De 14,4 kilómetros al 6,3% de inclinación. Es un puerto muy pedaleable, con apenas un kilómetro al 10,7%. Pero el resto tiene 5 kilómetros por debajo del 6%. Así que todo dependerá de la dureza previa al final para ver si tenemos diferencias de tiempo cuando termine la jornada. En la lucha por la general se espera el duelo entre Roglic, los dos Movistar, además de Jack Haig, y a ver qué pueden hacer los hombres de Ines Grenadiers. Sin embargo, es la escuadra telefónica con Enric Mas y Miguel Ángel López los que deben hacer la carrera dura al final para intentar presionar a Roglic. Recordemos que Roglic tiene un par de caídas en los días recientes y el esloveno puede resentir esos golpes si no se le aprieta. No se sabrá en qué nivel está o si tenga alguna consecuencia en su físico. Así que es momento, amigos. No se puede desaprovechar la montaña. Que sí, que lo normal es que Primo Roglic siga sacando diferencias de tiempo, por supuesto. Pero hay que intentarlo. Para eso tienen a dos hombres allí arriba. Con cualquiera de los dos hay que intentar mover la carrera. Vamos a ver entonces si es día para la general o vemos otro día para la fuga. Así que, ¿qué les pareció la jornada hoy? Por favor, denme su opinión en la sección de comentarios. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.